Segundo bloque de Más Fútbol y llega el momento de las notas, un momento que nosotros también esperamos que nuestro capitán acá nos dice qué es lo que vamos a hacer. Sí, porque en cuarentena sabe quién más también sufre, el espectador, el amante del fútbol, el que por ahí no juega, pero que quiere ver un partido de fútbol. Yo como hincha de Colón también. El ir a la cancha, el estar, pensar todos los domingos en ir a pagar su entrada, ir a la platea, toda esa previa, ese ritual, seguramente lo está sufriendo. Totalmente. Yo comparto totalmente, Cacho, y te felicito por esta nota. ¿Quién la hizo? No sé, ¿vos la hiciste? ¿Vos trabajaste, Pablo? Fuimos con Marce García. Ahí venía el remate, García. Fuimos con Marce García y la verdad que disfrutamos mucho porque hay en un momento que seguramente ahí cuando lo presentemos, él marca algo muy importante y uno entiende hasta dónde llega lo de un hincha. Creo que la fidelidad más grande que tiene un hombre es a los colores. Puedes traicionar cualquier cosa, menos los colores, lo dijo él. ¿De Germán de Boca? Germán de Boca, obviamente. Lo que traicionaron fueron allá en Santa Fe, un equipo que gritó los goles que no era del equipo de él. ¿Para qué? Nos llegamos a la casa de Manuel Quitis Rodríguez, padre de Juan Manuel, un colega nuestro. ¿Hincha de...? La voz del estadio. Padre de la voz del estadio, Mitre. ¡Apa! Ahí está. Un hombre que llegó, hacía muchos años que tenía que dejar de fumar, no lo había hecho y el día del ascenso en Mendoza lo prometió y lo cumple hasta hoy las tortillas que comimos riquísimas, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué barrio era? Se nota. Mariano Moreno. Se nota la tortilla. Mariano, no, no se nota. No, estás muy bien, te... Espectacular. ¿Estás flaco, Pablo? Sí, trajo, Marce, dice, para los muchachos. Yo comí un pedacito nada más, pero es muy rica. Decí que no fue el gordo porque si no lo vendía nada el hombre pobre. Ahí está. Ahora, hacía frío, pero el calor lo puso en su casa un hombre que siempre está en Roca y 3 de febrero, Manuel Rodríguez de Telenota. Mi adrenalina es reloj a Mitre. Mitre es Mitre. ¿Cuántas veces he dicho no vuelvo más a la cancha? Hay mucha gente que ha sacrificado su tiempo y esa es la pasión del hincha, ¿no? La carcelaria sigue sin rodar y el que más lo extraña es el hincha, el que vive la pasión, el que cada domingo, cada fin de semana está en la cancha para alegrías y tristezas. El cartel lo dice todo. En el barrio Mariano Moreno, un hombre que se crió en el 8 de abril en el corazón, casi cerquita de Roca y 3 de febrero, ahí donde está la cancha de Mitre. Lo vinimos a buscar porque vamos a ver cómo viven las sensaciones, cómo se vive este no fútbol hace casi cuatro meses. Vamos a encontrarnos con el señor Manuel Rodríguez para que nos cuente un poco, mientras vende unas tortillas, de cómo se vive esto. ¿Cómo le va? Puño y estamos. Bueno, una pasión inexplicable de alegría, de tristezas, de llanto, porque como todo, muchas veces los hombres decimos que somos duros, pero no somos tan duros porque muchas veces yo he llorado y a veces me ha causado mucho más dolor ver llorar a mis hijos en los momentos de decepción que uno ha tenido con el equipo. Pero indudablemente con los años uno va adquiriendo cierto equilibrio emocional de no estallar tanto como el joven. Y hoy se extraña eso, esa adrenalina de ir a la cancha, de venir contento, de venir renegando. Y bueno, a veces, porque todo hincha es pasional, somos, amamos, ya la única cosa que estoy casi seguro, en el 99,9% que somos fieles, es a nuestro equipo de fútbol. Y eso se extraña, como yo nos decía, es una cosa inexplicable. Y bueno, bien lo decías, para uno es el cable a tierra, como decías, vamos, inclusive lo anecdótico, yo cuando me voy en mi vehículo y unas vecinas, ah, no, estaba extrañando que no venía a parar el auto ahí, ya viste, bueno, esas cosas de que la gente de alrededor de Mitre, y yo he nacido y me he criado en el 8, y bueno, por la circunstancia de la vida, me manejo en Costa Vivienda, en el barrio Mariano Moreno. Y bueno, te quedas a vivencia, ese olor a Mitre que sientes entrando al 8, eso se siente. Y bueno, aquí en esta zona, a veces lleno que son hinchas de otros equipos, pero no mantenemos el respeto, cosa que es muy lamentable, que nunca, en este último tiempo, no se ha mantenido mucho el respeto al rival. Bueno, yo he vivido la parte esa de que uno se sentaba con el hincha, hoy con el, ¿quién es nuestro rival de toda una vida? Que hoy está en primera, es Central Córdoba, pero nos sentábamos con los hinchas de Central Córdoba en la misma tribuna, y jugaban plata, en su época se jugaba plata, y uno, el que estaba atrás, che, vení, tenés, vamos, y jugaban, y todo terminaba en armonía, bueno, y hoy es triste, lamentablemente, de que haya hechos de violencia. Yo he vivido esa parte linda del fútbol, hoy los chicos, como decía, son mucho más pasionales, canalizan por otro lado el cerimbo. El ascenso de Mitre. Yo he sido un fumador, no sé, que tenía 14, 15 años, que fumaba, toda una vida, y por prescripción médica yo tenía que dejar fumar, y no dejaba de fumar, sí, ya voy a dejar, sí, ya voy a dejar. Ahora, en el ascenso de Mitre, en Mendoza, porque fuimos a Mendoza, y digo, bueno, la hora de los penales, apagué el celular, no quería escuchar, me fui como a 50 metros, el lugar donde estaban todos contados, me senté ahí, en un, contra un palo, y digo, y digo, bueno, no sabía que, bueno, Dios te prometo, que si paso de esta, dejo de fumar. Y yo había llevado dos paquetes de cigarrillos, y ahí fumé el último, el sábado, domingo, me comí dos paquetes, y dije, el último cigarrillo, hasta aquí, no fumé, y hasta el día de hoy cumplí, déjeme fumar. ¿Cuántas veces he dicho, no vuelvo más a la cancha? ¡Oh! Esa frase célebre, pero bueno, llega el año que viene, comienza el campeonato, y volvemos otra vez, renovando la ilusión, las ganas y la esperanza de que sea un año mejor. Y he visto mucha gente, no lo hablo por mí, he visto mucha gente que ha sacrificado su tiempo en lo económico, en lo familiar, abandonar cosas para ir a ayudar, a colaborar, y esa es la pasión del hincha, ¿no? Del verdadero hincha. Bueno, han hecho una encuesta interna de los hinchas de Mitre, si cuál era la camiseta más linda. Esta es una, como ustedes ven, es una camiseta que tiene más de 35, 40 años, ¿no? Este, y bueno, a esta camiseta, en la encuesta de lincha, lincha decía que era la más linda, porque se empezó a distintos modelos y decía cuál era la camiseta más linda. Y bueno, estaba esta y después quedó esta. Mi adrenalina es verlo a Mitre, a mí, así, después Messi, y todas las figuras, no, no, Mitre es Mitre. ¡Vamos! Ahí pasaba, Kitty, no, muy bien él, ¿eh? Que habló de todo, tiró un par de metáforas bárbaras, el olor a Mitre es lo que queda, ¿no? Sí, que me imagino que tiene que ver con ese escenario de ir hacia el 8 de abril, la previa, de lo que significa el ritual, de ir a la cancha, entonces, todo eso, él también contaba de volver renegando, que extraña eso, como extrañamos todos, pero sobre todo el hincha que va a sentarse y a ver el partido justo. Yo me quedo con eso que dice, que él dejó de fumar, siempre uno hace promesa, muchacho. Sí, no, no, no. Siempre uno está en la cancha, si ataja este penal, mirá, voy a misa un mentero, decir. Con vos se habrán salvado un montón de hichas, si ataja este penal el gordo, no iba nadie a misa. Ah, bueno. Marce, defendeme, hermano. Me dejaste picando, güey. No, no, pero es verdad, eso, los olores y los sabores que uno nunca se olvida, creo que de los grandes amores es así. Estoy orgulloso yo de tener ese olor a sabalero, al sábalo. Y el que, no sé, se va a olvidar el sabor a rosquete. No. Pará, pará, pasa que el tema es que, a ver, le voy a dar el paso así. Estuvo trabajando, pero como es todo el día, vos pones canal 14 y está el gordo. Claro. Entonces, una nota para cinco programas. No, nunca, no, no. Escucha, Pablito, cachito. Ese Guillermo Lobo de ten. Me fui a Loreto. Hernán Ramos primero para levantarlo temprano, Hernán Ramos. Se levantó temprano, sacó esa cabeza, viste, de la almohada. Qué difícil levantar esa cabeza a la almohada. Y nos fuimos a Loreto. Bueno, vos llegás a Loreto y ¿con qué te esperas? Con rosquete. ¿Eh? El rosquete, pero viste que tiene, viste como decía el hincha de Mitre, que tiene otro gustito. Sí. Bueno, el rosquete tiene otro gustito en Loreto. Y ahí estuvimos hablando con el señor Víctor Bonaora. Un día de aquello, cachito. Sí, uno de los mejores diez que tuvo la Liga Santanderini, sobre todo por su condición. Porque tiene un problema en uno de sus brazos. Y eso, sin dudas, nos ha sido impedimento para ser una de las grandes figuras de nuestra Liga. Así es. Y nos dijo lo siguiente Víctor Bonaora. Hola, Víctor. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, amigo? Claro. Buenos días, Germán. Un placer de que estés aquí en mi ciudad, en Loreto. Orgulloso de tu ciudad, ¿no? Sí, por supuesto. Nacido, criado y seguimos viviendo aquí, disfrutando de la tranquilidad. Qué jugador que eras, ¿no? Y seguís siendo, ¿no? Bueno, lo dicen. Uno siempre ha tratado de ser medido, tranquilo en ese sentido. Y bueno, y hacer lo que me gustaba, es que era jugar al fútbol. Y actualmente también. Escucha, con tu problemita que tenías en la mano, en el brazo, ¿qué tuviste? Yo tengo una parálisis obstétrica, un problema de nacimiento. Que, bueno, que actualmente creo que todavía no hay ninguna solución para eso. Porque es como una pérdida de elasticidad de nervios, de tendones. Y que hace que, por falta de movimiento, lo tenga más chico al brazo. ¿Y eso no te impidió? No, en nada. Gracias a Dios he podido desarrollar todas las actividades deportivas y, bueno, en el ambiente profesional también, porque soy docente. Trabajo actualmente en la Escuela Blas Pareda de la Ciudad Capital, en el barrio Almirante Brown. ¿Y jugaste todos los deportes, me contaste? Sí, todos los deportes. Básquet, volei, fútbol. Lo que me disponía a jugar, lo hacía. ¿Y cuál te gustó más, el fútbol? Por supuesto, el fútbol. El fútbol que desde los cuatro años lo hago. ¿Y cómo fueron tus pasos? ¿Cómo empezó el fútbol? Bueno, como todo chico en los babis fútbol, que se hacía antes. El que se acuerda y el que ve la noche se va a acuerdar que aquí era como en la mejor época deportiva. Venía muchísima gente a ver los campeonatos. Después, bueno, he jugado en las divisiones inferiores de Unión Obrera, del otro club de aquí de la ciudad, del cual soy hincha. Y que, bueno, mi papá me ha hecho hincha y siempre he sido, sabía ser la mascota del club ahí. Sí, sí, sí. Siempre tengo fotos. Actualmente un exjugador, este, que era de Unión Obrera, hace muy poco tiempo me mandaba una foto donde estoy yo ahí. ¿Por qué uno de esos jugadores? Sí, es que tengo contacto con ellos. Vamos a decir, al pasar de los años, este, uno, este, se ha hecho amigo, porque mi papá era un colaborador del club y siempre andaba yo con él. Estaba en él, iba a ver los entrenamientos, iba a ver, este, a jugarlos cuando iba, una campaña entera, cuando ha ascendido Unión Obrera, en la última, en el 90, 91, recorrido con todo. Me iba. ¿Cuál era tu jugador que vos decías, yo quiero jugar como este? Bueno, uno siempre ha tomado como ejemplo y que lo ha vivido y visto jugar a Maradona. Me gustaba y me gusta porque es único, tiene un amor propio, una entrega total. ¿Te motivaba el Diego? Sí, sí, quién no, quién no viéndolo jugar. Más con las anécdotas de cuentas de las infiltraciones, de que jugaba como sea. ¿Te sentiste vos por ahí con tu, por ejemplo, discapacidad que tenías, te sentías como con, de la misma manera de él? Así que te motivaba a él. Sí, sí, vamos a ponerle que es una palabra que sí, una motivación. Pero la motivación la buscaba yo en mí mismo. Porque yo sé que muchas veces aquí en el club mismo y en otros lados, cuando me ha tocado ir a jugar, no creían que podía jugar al fútbol. Y mi motivación era demostrar que sí podía hacerlo. ¿Cuál era tu gran virtud? Tener un panorama, saber dónde estaban mis compañeros ubicados, ser ligero en mis movimientos. Era rápido con la cabeza, ¿no? Así rápido para pensar. Sí, sí, sí. Tenía, como te digo, tenía un panorama claro de dónde saber a dónde estaba mi compañero para entregar la pelota, para jugar. Bueno, me facilitaba mucho porque con mi grupo de compañeros aquí en el esportivo siempre hemos jugado prácticamente, desde yo he llegado aquí a los 16 años. Y hasta los 30 y algo hemos jugado prácticamente siempre lo mismo. ¿Con quién te llevaba bien ahí? Ese esportivo Loreto que jugaba era fuerte local, acá no le ganaba nadie, ¿no? Sí, no, teníamos una fuerte localía. Me llevaba bien con todos, pero tenía más afinidad con Rubén Juárez, con el flaco, con el rifle. ¿Te sigues jugando juntos? Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de ser amigos, amigos y compartimos la cancha, anécdotas siempre, pero con él me llevaba, tenía más afinidad. Pero con todo me llevó bien. Sí, 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 no, pero tu socio es futbolístico. Sí, sí. Siempre hemos formado una dupla. Él te la pivoteaba y te la dejaba para que hubo la meta de afuera del área. Y más o menos así. Yo como le deslocardo y le digo, yo te he hecho famoso a vos, porque te le entregaba. Era medio vago para correr. Ah, era vago para correr. Y él se movió bien en zona del área, así que sabíamos que tirándole la pelota al área era un gol seguro. Así que la virtud era saberlo encontrar bien y tirarle y que él resolvía después lo demás. Uno en lo que me ha tocado vivir a mí como deportista ha sido poder hacer lo que me gustaba y sobre todo conocer gente. Conocer gente y gente muy buena. Escuchá, gol, ¿qué te acuerdas? Un gol así que te haya quedado en la memoria, así. Che, qué golazo que metí ese video. Uno creo que sí, de cabeza. De cabeza, mirá vos. De cabeza. En aquel arco de frente. Ah, sí. Escuchá, hiciste el gol de cabeza. Hasta tu compañero te lo han cargado. No, 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 porque ha pasado, ha pasado, ha quedado, ha sido importante porque era en la época de la primera, en la B, que se jugaba allí. Uh, durísimo. Contra un equipo de Termas, San Martín de Termas creo que se llamaba. Sí, sí, fue así. Que era un rival complicado y que con ese gol, bueno, he tenido ya estar en las primeras posiciones de esa época de la Liga, para poder clasificar y jugar semifinales. Y el fútbol local, vos que ves y te gusta, vos recorres, te gusta ver fútbol, ves jugadores así como vos, atrevido, eso que tenga ese panorama amplio. Hay muchos chicos aquí en el medio local, en Loreto, que tienen muchísimas condiciones, pero que muchas veces yo converso con los muchachos y nos damos cuenta de que se pierden rápido. Se pierden en el sentido de que no son constantes en el deporte. Ya el deporte lo toman como última medida. Como última, un entretenimiento de 10 minutos, 20 minutos y después ya no hay esa dedicación que nosotros teníamos. Alguien ahora puede decir, no, la situación económica antes también ha sido la misma. Y nosotros jugábamos por un premio, que entrenábamos durante la semana y si no ganábamos no teníamos nada. Pero que era un premio ínfimo que aquí nos da, que nos podía dar el club. ¿Eso era el amor propio que tenía? El amor, el amor a jugar, al deporte en sí. Porque económicamente en ningún lado, hace 10 años atrás, era redituable el fútbol. Y bueno, y nosotros lo hacíamos por amor al deporte. Bueno, espectacular. Hasta ahora esta primera parte, te digo la verdad, muy lindo, muy linda la historia de él. Sí, porque con su discapacidad que tuvo en su brazo cuando nació, que él lo explicó, que son unos tendones que lamentablemente no, el cerebro manda información y el brazo no puede moverlo. Pero él, le veíamos las piernas, eso hacía el equilibrio, Cacho. Era difícil moverlo. Sí, porque era un enganche rápido, que era habilidoso, pero también como él lo contaba, sobre todo el tema de las asistencias, de los pases. Un equipo con el rifle Juárez, después llegó Jorge Padilla, Ricardo Juárez, jugaba de 8, Bonar, Satrasco, Pajón, Rodrigo Pajón, que el hijo del técnico de Luis Fortunato Pajón, Juan Felipe Ibarra en el arco. Un equipo de los Ibarra, Erick y Daniel Ibarra, un equipazo. Ese mismo equipo pasó a jugar la liga amateur, están jugando todo lo mismo en la C50. Un equipazo, salen campeones siempre, el mismo equipo, salen campeones siempre. A mí me queda en la parte que él dice, cuando habla de la motivación, la buscaba dentro mío y cuando todos me decían que no podía, quería demostrar que sí podía. Creo que es un mensaje claro para cualquier situación. Así es, eso es lo mejor que le podemos sacar de las charlas, siempre hay frases, él no se quedó solamente jugando a la pelota, no, él es docente, da clase acá en una escuela del almirante Brown, que es la escuela Blasparera, es decir que no se quedó en el problemita que tuvo en el brazo. Perfecto, hay una segunda parte, tenemos ganas de verla en el instante, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa, creía que le iba a mandar a usted a la pausa. No, no, mande a usted, a mí no me gustan esas cosas. ¿No la quedé? No, no. ¿De qué es tu remera, Gordo? A ver, déselo dónde toma. ¿Te gusta? Sí, está, está como grande. Está grande, no, tiene mano esta, mirá, tiene mano. Wolverine. ¿Tiene mano? Acá, acá yo lo tengo. Tiene mano, mirá. Sí, mirá. Está bien, está lindo, ¿no querés mandar la pausa? Mando yo, sí. No, mándelo usted. Bueno, ahí está. No quiere, después de... Sí, sí, está. Cortá vos, cortá vos. A vos te digo, seguí, seguí, que hay más, siempre hay más fútbol, ya venimos.